Escuchamos esta canción y sabemos que nos vamos a hablar de nuestras bellezas. Las 18 participantes que están aquí en busca de llevarse esta corona como reina mundial del banano. Y este fin de semana se llevó a cabo la elección del traje típico y también el traje de fantasía respectivo. Cada una llevó su atuendo con que se puede llegar a caracterizar y a representar más su país. ¿Quién fue la ganadora? ¿Quién representó esa cultura con un solo traje? Veamos la siguiente nota. Reina mundial del banano, edición 50 años. Es la reina mundial del banano. Color, arte y belleza se fusionaron en la noche de la elección del mejor traje típico y fantasía de la reina mundial del banano 2013. La diosa del sol y del mar fue el nombre del atuendo ganador. El sol es el clima de la isla. Su tocado es la estrella del Caribe. Las monedas en el traje que lució la puertorriqueña Natalia Muñoz representan la riqueza. Y el escudo es la lucha de su pueblo, que la hizo acreedora al mejor traje típico. Súper emocionada haber recibido este honor de ganar el traje típico. Para mí es un placer y muchas gracias a Puerto Rico y a todos los ecuatorianos por recibirnos con un caluroso abrazo siempre. De verdad que muchas gracias y me siento súper feliz con este reconocimiento. Mientras Lena Castillero de Panamá tuvo el mejor traje fantasía, ella lució a un atuendo denominado el loro del cerro Quema, que representaba como la madre tierra, celosa de sus tesoros, toma forma de mujer y reencarna vestida de oro para cuidar las riquezas que hay en el país centroamericano. Estoy muy contenta por haber ganado el traje de fantasía, pues como ven es un vestido bastante elaborado y costó traerlo, pero todo esfuerzo trae su recompensa y aquí está. Y por supuesto reconocer la labor del diseñador panameño Javier Hernández, un beso enorme y muchísimas gracias y aquí te lo llevo con mucho orgullo. La elección premió a la mujer que mostró la mejor vestimenta tradicional de los 18 países participantes en el concurso de Reina Mundial del Banano 2013, que escogerá su soberana este 21 de septiembre en Machala.